¿Qué es la demigración? Definitivamente, porque ya no hay tampoco con quien medirse, no hay otro sistema. Entonces antes crearon un sistema de bienestar social porque tenía que competir con el otro bloque. Crearon un sistema de bienestar social porque tenía que competir. Tenía que decir que también ellos eran buenos. Ahora no. Ahora ya vamos a cara descubierta y sin careta. Tendríamos que ver todos lo que es un campo de refugiados, las historias que hay detrás de estas personas y cómo se les sigue tratando una vez que llegan aquí. ¿Dónde está la Convención de Ginebra sobre los refugiados de 1951? ¿Por qué hay que hacer otras leyes, otra legislación? Tenemos una legislación que hay que respetar. Cualquier Estado democrático tiene que respetarla. Pero ¿qué estamos haciendo? Haciendo leyes según la conveniencia cuando tenemos ya una legislación, respetémosla, ¿no? Lo que hizo Salvi y de dejar aquel barco que luego recogió España. Mire, no tiene otro nombre más que asesinato. ¿Por qué es dejar morir a las personas en el mar? No se le puede llamar de alguna manera. Es nada más que asesinato. Así de claro. Y entonces tenemos que hacernos esto en la cabeza y es dárselo comprender a la gente. Lo que ha hecho el Partido Popular con Seita Medilla, las devoluciones, es en caliente, ilegales, fuera de toda ilegalidad, en caliente, fuera, disparándoles de una colina cuando estaban en el mar ahogándose y no pasa nada. Ahora parece ser que este gobierno ha hecho un acuerdo con Marruecos. Y entonces el Marruecos, que utiliza también su política, su fuerza en este tema para conseguir también otras cosas, como acuerdos de pesca y legales de la Unión Europea, etcétera, etcétera, porque hay que decirlo así, pues frenan a los inmigrantes antes de que lleguen a la valla. Eso lo podía haber hecho siempre. No hace falta poner concertinas, no hace falta devoluciones en caliente y no hace falta dispararles como animales en el mar. Creo que los estados o los gobiernos ahora se comportan más como empresas, como empresas puras y duras, y el ciudadano, que su obligación es cuidar a la ciudadanía, protegerla, pues que se las apañe y se las arregle como pueda. Creo que lo de Salvini, tened mucho cuidado, porque de estos retos también empezaron en Alemania y acabaron después construyéndose en los campos que se construyeron. Toda la ciudadanía tenemos que decir, basta, hasta aquí. Lo más injusto es el silencio de los puestos. Gente justa no se le oye. Se oye a quien piensa diferente y va a poder. Esa es la que sí. Y el problema es que la gente justa no se hace oír. Y eso es lo que tenemos que hacer, empezar a levantar la voz, empezar a ponerles en pie. Hasta aquí. ¡Gracias!